Hola a todos, aquí Macalister. Ahorita voy a hacer un tutorial de cómo ponerle pecs a tu patín, por si no lo sabes. Así que quédate viendo este video. Ok, entonces para empezar necesitamos unos tornillos, unas tuercas, unos spacers y necesitamos unos dados que los puedas sacar de unas matracas, que ahora lo vamos a usar de unos diablitos o pecs. Entonces también necesitamos una llave para apretar el tornillo y un desenmador plano para apretar la tuerca, unas llantas que obviamente las vamos a necesitar y pues que nunca parte el maravilloso scooter. Ok, entonces básicamente solo necesitas buscar unos dados, que son de las que los pones a las matracas. Yo en mi casa tengo cuatro tipos de dados. Tengo este que está muy largo para el patín, tengo este más, que está un poco más gordo y tengo este que es como el mío, nomás que es un poco más grande. Este es el que, básicamente el que yo tengo en mi patín. Entonces necesitas cuatro o depende de qué lado lo vas a querer tener. Si quieres dos, puedes tener dos acá los lados, pero será de tu preferencia. Entonces lo primero que deberías de hacer es agarrar tu llanta y agarrar tu tornillo de preferible que tenga así la cabeza de la llave L. Así que vamos a ir. Ok, entonces básicamente necesitas agarrar tu dado y tu tornillo. Entonces lo que vas a hacer es meterlo por donde está el hoyo y ya después agarrar tu llanta y ponerla. Ya que tengas eso, vas a agarrar tu otro dado o peg o diablito, como lo quieras llamar, tu tornillo y lo vas a meter así. Este, si tú lo quieres hacer más fácil... Entonces básicamente vas a agarrar tu diablito o dado o peg, como lo quieras llamar. Este, yo en mi caso, el tornillo yo lo rebajé de los lados para que pudiera... A ver si es un poco. De los lados, para que se pudiera meter aquí. Porque el hoyo que tiene aquí adentro, ¿verdad? Este, no está muy ancho. Este, básicamente lo metes así. Y va a quedar algo así. Entonces, ya que tengas eso, lo vas a meter. Y vas a agarrar tu llave L y tu destornillador. Eso. Y básicamente lo que vas a hacer es con tu destornillador, pucharle para adentro para que pueda apretarle. Entonces, hasta que veas, o puedes poner tu dedo. También sirve. Y básicamente, este, lo único que tienes que hacer aquí, en este punto, es solo andarle apretando. Y ahí quedó las de apretar. Ok, entonces, básicamente, este, lo de atrás es casi lo mismo, pero solo un poco de complicado. Entonces, el primer paso sería meterlo así, igualito al medio. Igual que el anterior. Entonces, este, este es un poco más complicado porque si tienes un deck que es así, como este, tendrías que ponerlo en los spacers que van acá atrás. Entonces, este, lo primero que sería, sería meterlo, poner el spacers, agarrar la llanta y ponerlo. Y ya después que tengas eso, vas a agarrar el otro spacers para que quede acá y no ande así tambaleando. Ok, entonces, ya que tengas eso, este, esta parte es un poco más complicada porque, como va a estar tambaleando y la tienes que andar latinando, para eso queremos el destornillador, o como se llame. O el destornillador, como sea. Entonces, como verán, ok, entonces, básicamente, ya que, este, lo haces, este, poniéndolo después del spacers, no sé cómo explicarme, pero, te va a quedar algo así. Ok, entonces, te va a quedar algo así, con el tornillo para afuera. Entonces, agarras tu, tu diablito, tu peg, o lo que sea, y, básicamente, es lo mismo que el anterior. Y, ya solo sería agarrar tu, este, tuerca, meterla, y, agarrar el alente como el paso, como el de afrente. Y, empujarlo. Ok. Entonces agarrarías tú Este desarmador Y lo pondrías Este Pues básicamente Que agarres a un lado Ok entonces ahí yo tengo atorado El tornillo para que pueda apretarlo Si no va a girar con el tornillo Como verán es algo muy simple Muy sencillo de hacer Nomás es Tomarte tu tiempo En hacer estas cosas Porque si te puedes Esperar un poco Ok entonces El resultado es este De hecho ha quedado muy bien Y ha salido más barato que ir a comprar En la tienda unos specs que te cuestan Yo que sé alrededor de 300 500 pesos depende de la marca Puedes ir aquí a la tiendita de la Tramplevería y te puedes comprar Uno por yo que sé Unos 15 pesos no sé cuánto cuestan En realidad estos Estos dados ya los tenía en mi casa Entonces espero que les haya gustado Este video Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!